Muy buenas tardes, hoy es 22 de mayo del 2015, estamos ahorita observando en el cielo un halo Alrededor del sol, esto es causado por las partículas frías que están flotando en el aire Entonces el sol refleja la luz y la refracta de esta forma, en tipo de arcoiris Vamos a ver cómo se ve el halo solar, ahorita son las 2.30 de la tarde, chequen nada más Ahí está el halo solar, hoy es viernes 22 de mayo del 2015, 2.30 de la tarde Compartiendo con mucho gusto para todos ustedes Bertín, gracias por tomarse el tiempo de ver esto